Hola gente, ¿cómo les va? Mi nombre es Unicata Mike, estamos de nuevo en un nuevo video. ¿Se acuerdan que les había comentado que les iba a traer un video especial? Bueno, este es el video especial. ¿De qué se trata? Me he encontrado con un suscriptor en la plaza donde yo vivo, había llevado a mi nene a jugar a la plaza, me reconoce y me dice ¿Vos no haces videos en YouTube? Sí, le digo, uy, qué bueno encontrarte, porque la verdad es que me quiero comprar una computadora, tengo muy poca plata y la verdad es que la quiero para jugar. ¿Qué puedo hacer? Dije, bueno, no sé, en ese momento no se me ocurría nada, ¿viste? Me comentó que le gustaba mucho el canal, que había visto varios videos, de paso, suscríbete al canal, así sos suscriptor. Yo le digo, bueno, vamos a una cosa, mandame un mensaje por mis redes sociales, ya sea por Instagram o por Facebook, y vemos qué podemos hacer. A las dos semanas, semana y media, me contacta de nuevo por Facebook y me explica, mira, me quiero comprar una PC Gamer, qué sé yo, tengo 10 mil pesos, ¿qué puedo hacer? Me empiezo a fijar los precios por internet y con la suba del dólar, la verdad que en Argentina está bastante difícil con 10 mil pesos comprarse una computadora para jugar. La verdad que un poco me agarró tristeza, un poco de nostalgia de la situación que estamos viviendo y dije, bueno, no nos podemos quedar acá, vamos a buscar algo, vamos a buscar una solución a este muchacho para que se pueda comprar algo. Bueno, fantástico, me pongo a buscar por internet y digo, bueno, no queda otra que comprar algo usado, porque ya de por sí las tarjetas gráficas nuevas tienen un costo de 5 o 6 mil pesos, así que comprar una máquina de 4 mil y 5 mil pesos es bastante difícil. Encontré esta computadora. La verdad que yo no te puedo garantizarte que va a quedar a tu criterio si la compras o no, habla con el tipo, fíjate, si te parece confiable, comprásela y listo. Esta computadora tenía una tarjeta gráfica que yo la verdad no creí que tuviera el rendimiento que va a tener y que lo vamos a ver en este video. El chico se compró la computadora y a mí me quedó, o sea, el nostalgia digo, a ver, capaz que la compra, por no darle el mantenimiento que tiene que darle, le funciona mal y le pasa algo de principio. Entonces lo contacto de nuevo por feo y le digo, mira, sin ánimo de ofender, si a vos te interesa y querés, me podés traer la computadora, nos encontramos en la plaza donde nos vimos, la cargo en el auto, me la traigo a casa, la apruebo, te hago el mantenimiento y te la llevo como si estuviera nueva. Bueno, me contesta, sí, dale, la verdad, una confianza bárbara, Mati, sos un genio, me da su computadora de 10.000 pesos, me la traigo a casa y vamos a ver todo lo que le vamos a hacer, vamos a ver todo lo que pudimos lograr con esta PC, el rendimiento que conseguimos, cómo funciona esta placa de video excelente que ha conseguido por esta plata que realmente es muy poca, por una máquina muy buena que consiguió y con una expectativa a futuro muy, pero muy buena y a veces demuestra que no hace falta tener ni mucha plata ni siempre ir a último, al tope, con la gama de lo que hay, sino que con algo un poco más viejo se pueden lograr cosas muy, pero muy buenas. Así que arrancamos con todo con este video, dale. Bueno, lo primero que hice fue buscar en todas las páginas que venden computadoras de segunda mano hasta encontrar con una que me gustara. Lo que tenía bien en claro es que el procesador que llevara nuestra máquina a comprar tenía que ser un procesador de cuatro núcleos para que pueda correr todos los juegos de la actualidad cuando cambiemos su placa de video. Y la verdad me sorprendió al encontrarme con este pedazo de monstruo, algo capado, con un precio muy accesible, estamos hablando de una ITX con un procesador Intel i5-4440 y un socket 1151. Además, por si fuera poco, llevaba una GTX 550T, que vamos a ver después los resultados. Es una placa muy, pero muy buena, por más que tenga siete años de antigüedad. Cuando abrimos la máquina nos encontramos con toda la máquina muy, pero muy sucia. Incluso cuando abrimos y desarmamos la placa de video tenía la pasta térmica seca y pegada, o sea que eso nos podía elevar la temperatura si en algún momento quisiéramos darle mucha rosca. Con lo cual lo primero que hicimos fue limpiar toda la placa de video. Usamos pasta térmica MX4 de Arctic. No vamos a mostrar acá cómo se aplica, ya están los videos para eso. Los tienen acá en la campanita arriba. Y lo mismo pasaba con el procesador. La pasta estaba muy, muy seca y esto iba a perjudicar si nosotros no hacíamos el cambio. Si lo usábamos así, podíamos llegar a dañar nuestros componentes y haber perdido toda la inversión. Fíjense la suciedad que tenían y lo seco que estaba esta pasta térmica, con lo cual no iban a estar disipando el calor. Aquí arriba les voy a dejar los videos de cómo se limpia y se cambia una pasta térmica, los diferentes métodos para hacer un cambio de pasta térmica, cómo se limpia una PC. Recuerden que usamos Arctic Silver MX4, es una de las mejores pastas a mi entender que existen. Fíjense cómo está este procesador con la pasta muy seca, realmente necesitaba un mantenimiento. Hay que cambiar la pasta térmica cada cierto tiempo. Realmente estoy contento de haberle pedido a Mati que me traiga la máquina, porque la iba a usar así y podía dañar los componentes recién adquiridos. Otra cosa de las que hicimos fue cambiarle la memoria RAM. Traía 4 GB de memoria RAM, así que le pusimos una RAM de 8, como para que tire un poco más. Una vez limpiado todo, miren cómo ha quedado, parece una máquina nueva. Es un excelente ITX con un gabinete Thermaltake Core B1, que es muy chiquito, me encantó. Y encima, como si fuera poco, tenía un SSD de 250 GB. La verdad, una ganda. Lo malo de esta PC, su fuente, era una fuente genérica de 700 WAC, pero por el momento iban a servir. Aquí está la maquinita, toda terminada, limpia y en perfecto estado. Se le cambió la RAM y le pusimos una RAM de 8 para que tirara un poquito más de lo que venía comprada. Vamos a ver cómo tira esta maquinita con esta 550T, el Fortnite, el juego del momento. Para esto usamos una resolución un poquito más de 720, con una distancia de visión lejana y épica. Y con todos los gráficos en desactivado, baja, media, las texturas para ver un poquito más allá a los personajes y poder hacer una configuración mejor de juego. Vamos a ponerle jugar, arrancamos la partida y empezamos con unos 40 FPS, pero de repente saltaron a 70, 80, 100. Topes de 100, entre 60 y 80, 100, con una plaquita de 1 GB. La verdad es que los FPS que nos tiraba de 70, 80, 100, 110, la verdad no lo podía creer. Con los 8 GB de RAM, el i5 de 4 núcleos y la plaquita 550T de 1 GB de RAM. Si, nada más que 1 GB de RAM, estábamos jugando al Fortnite y no solo era jugable, sino que era ultra jugable. Se podía jugar muy pero muy muy bien. No había prácticamente procesos complicados ni grandes saltos. La verdad, sorprendido completamente. Yo pensé que íbamos a poder jugar pocos juegos y que en algún momento Mati iba a tener que hacer un cambio y que iba a tener que ser rápido y iba a tener que comprar una placa de video en lo pronto. Y la verdad es que no. Miren como estamos jugando al Fortnite. Obviamente que si queremos jugar juegos que pidan mejores gráficos, que no son el Fortnite como puede ser el Mafia 3, por ejemplo, vamos a estar bastante cortos y posiblemente no lo tire. Pero sí podemos jugar LOL, sí podemos jugar World of Warcraft, sí podemos jugar Rocket League, podemos jugar Fortnite. Fíjense, con una calidad, con una jugabilidad tremenda, sin ningún tipo de problema, sin ningún bajón. Realmente me quedé encantado. No sé qué decir Mati, espero que cuando te lleve esta computadora la disfrutes tanto como la disfruté yo en este poquito tiempo. Obviamente grabamos desde la pantalla porque no le queríamos sacar recursos a la máquina para que no tironee. El upgrade que tiene esta máquina realmente es prometedor porque ya directamente poniéndole una placa 980 por ejemplo, de 4 GB de RAM, podemos jugar todos los juegos triple X sin ningún tipo de problemas en calidades Full HD, en Ultra o en High, sin ningún problema. Y si a eso le agregamos un cambio de procesador en un futuro por un Xenon o un i7 de tope de gama en 1151 el socket de Intel, realmente estamos hablando de una máquina que no tiene nada que envidiarle a las máquinas del momento. Por eso yo a veces digo que no hace falta estar al tope con lo último que salga. A veces en una cuestión de querer comprar y vender y las empresas generan nuevos procesadores antes de tiempo cuando todavía los viejos siguen funcionando y de manera excelente. Fíjense las temperaturas acá, fíjense que no les estoy mintiendo, abrimos el Spicey. Estamos viendo que es un i5 440 de 3.1, una placa GTX 550T de 1 GB, 8 GB de memoria RAM y un disco de 240 SSD Kingston que lo que va a hacer es acelerar nuestros tiempos de carga. Luego probamos el League of Legends, pusimos los gráficos en muy alta, cargamos el juego, esperamos que aparezcan los invocadores y sorpresa nuestra, 212 FPS. No lo podíamos creer, obviamente este número iba a bajar cuando empecemos a jugar porque claramente no había cargado todos los gráficos ni todos los personajes del juego. Sin embargo, la fluidez con la que estuvimos jugando fue muy pero muy buena, nunca tuvimos ningún tipo de tirones, otra vez la GTX 550T de 1 GB se ha comportado de manera súper estable con una tasa de FPS muy alta, cerca de los 112, 120, 130 por momentos, muy fluida, sin ningún golpe ni ningún bajón de FPS. Así que la verdad que si quieren jugar estos títulos, es una placa muy recomendada, está alrededor de 2.000 pesos usada, así que no me parece muy cara ni mucho menos. Quisiera probarla con una 750T a ver cuál es su desarrollo. Cuando probamos el WoW, que es un juego que le gusta a Mati, los gráficos por defecto nos tiraban en 3, así que lo pusimos en 4, en un mapa bastante abierto, sin tanta carga, pero para ver cómo funcionaba. Y la verdad que es súper fluido, también lo maneja sin ningún problema. Siempre la resolución estuvo un poquito arriba de 720p, no llegando a los 1080p, pero muy bien, realmente muy bien. Bueno gente, ¿qué les puedo decir? Llegamos al final del video, espero que les haya gustado. Realmente, fíjense cómo la había traído este muchacho, cómo la dejamos. Esto hay que hacerlo siempre, si no lo saben hacer ustedes, la compra, y así como la compra, la llevan a una casa de computación, y le hacen el mantenimiento completo, con cambio de pasta, cambio de pasta disipadora, tanto en la placa de video como en el microprocesador, porque fíjense que eso estaba súper seco, súper sucio. El vendedor le había dicho a Matías que le había hecho un mantenimiento en un service muy grande. No hay por qué desconfiar de la persona, tal vez lo ha llevado, pero bueno, no en todos los lugares hacen un mantenimiento como corresponde, y la verdad que no se lo hicieron, no le hicieron un mantenimiento como corresponde. Entonces, muchachos, es importante que si les gusta la computación, les gusta la PC Gamer, aprendan ustedes a hacerlo, y si no, lo lleven a un lugar, pero traten de aprender, no es difícil. Hay millones de computadoras de casa de amigos, de padres, computadoras viejas, en las cuales pueden ir probando y ver que es súper sencillo, y realmente es necesario dársela. Así que la verdad que esta 550T, una bestia, tiene 7 años, 1 GB de RAM. ¿Ustedes vieron cómo tiraba el Fortnite? ¿El LOL? ¿El World of Warcraft? La verdad, me quedé asombrado. Obviamente, sí, no va a poder correr los últimos títulos, sí, estamos de acuerdo. Pero ¿vieron cómo corrieron? Es una plaquita de hace 7 años atrás. Y este i5, 4400, con 8 GB de RAM. Mañana le ponemos una 980, que va a tener un cuello de botella de un 15%. Lo ideal sería un 10%, pero con un 15% va a correr todo lo último. Así que no hace falta irse a tope de arma. Muchachos, los espero en el próximo video. Espero que les haya gustado. Toquen la campanita, suscríbanse al canal si no lo han hecho, y nos estamos viendo en la próxima. Que sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!